Llegamos hasta GAP, la única tienda en Bolivia que está dentro del Ventura Mola. GAP, por supuesto, es una franquicia americana y tiene todo tipo de ropa. Están cordialmente invitados. Vamos a dar un recorrido para que ustedes sean partícipes de todo lo que tiene la tienda Jutomi. Si hablamos en cuestión de jeans, los hombres van a quedar fascinados con todo lo que tenemos para poder ofrecerles. Vean, por favor, estos tonos maravillosos que pueden encontrar en GAP, por supuesto, en tonos negros. Un blomo, un beige espectacular y justamente también unos khakis que lo van a disfrutar. Y si hablamos en cuestión de poleras, es espectacular todo lo que puedes obtener en GAP. Estamos hablando de poleras polo, cuello en B, camisas de a cuadros, camisas de un solo tono. Vamos a ver un poco de lo que son las poleras, que son mis favoritas y a mí me encantan. Estoy segura que ustedes también porque son las clásicas GAP que tienen las letras en la parte delantera. Aquí en el sector de niños, ustedes pueden obtener absolutamente todo en cuestión de jeans y también de poleras. Vean, por favor, por este lado hay todo tipo de poleras para que ustedes puedan comprarles a sus bebés. Hay en tonos plomo, con bastantes diseños, en diseños de autitos, también galácticos. Y es impresionante que les combina con absolutamente todo. Si ustedes están necesitando poleritas para tal vez ir a un cumpleaños, para mandarlos cómodos al colegio, estas son las mejores opciones. GAP tiene una tela espectacular y lo mejor de todo es que van a estar cómodos y a la moda. De cero a 24 meses también hay, por supuesto. Miren estas bellezas. Y para Victorita ya sé que me voy a llevar. Vean esta hermosura de acá, por favor, lleno de flores. Qué ternura más grande. Miren estos vestidos de la parte de abajo, por favor. Se los voy a mostrar detalladamente porque yo ya creo que sé cuál es el regalo perfecto para mi pequeña Victoria. Entre todo lo que nos gusta a las mujeres son los jeans que te armen de la mejor manera. Toda esta sección de los jeans están espectaculares. Así que ya lo saben todos ustedes, están cordialmente invitados. Yo ya escogí todo lo que necesito de GAP. Voy a probarme este vestido que está maravilloso. Y también este. Vamos a ver entre estas tres prendas cuál es la que me voy a llevar. Llega a Bolivia la marca GAP. Una marca estadounidense que tiene como manifiesto unir generaciones. Lo cual se refleja en la variedad de estilos para diferentes edades. Los valores de la marca son la individualidad, inclusión y creatividad. La primera tienda en el país se encuentra en la ciudad de Santa Cruz en el Ventura Mall en el segundo nivel.